para que nos hable cuando se tirará el departamento del coba a las calles de los operativos de mañana planificado a partir de las 5 y 30 de la tarde partiendo del parque la palma un operativo encabezado por nosotros la policía nacional salud pública la gobernación provincial de la vega y la defensa civil es un operativo que va a ser para prevenir a los empresarios que tienen pedidas alcohólicas y para tratar de disminuir la contaminación sólida en la mañana de hoy llamaron a varios programas sobre el negocio nuevo que está en la calle framboyán que no están respetando distanciamiento que medidas tomarán ustedes contra ese negocio mañana vamos a hacer la visita mañana y nos juntaremos vamos a hacer una pequeña reunión con los propietarios y vamos a establecer los protocolos de lugar si ellos no te esperan a ese llamado porque tomaríamos una media práctica que es lo que no queremos